Disfrutas de la mega batalla musical, volumen 1 La batalla que tu estabas esperando Tu eres Gency Music Producciones y Metal Music Records Tu me enseñas a besar, besar, besar Pero nunca podré olvidar, olvidar, olvidar El amor es tu, aquí mi vida es tu Y solamente tu eres tu DJ Alex Ya no quiero nadie Nadie me permite por ello DJ Alex Yo voy a perder Mi mayor sacrificio A que me quedo contigo Amor Amor No te esperas Te esperas Te esperas Los mejores mixes suenan En una sola edición La mega batalla musical, volumen 1 Aunque malgaste El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Y aunque no quieras Pronunciar Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarte Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecié No me desprecié No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Qué daño Qué daño No puedo hacerte Con quererte Siento de que eres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Mucho para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Y sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quedas Como yo Consciente Soy mi amor Que nunca Me querrás Tal vez Tal vez Mañana yo Despierte Solo Pero por el momento Quiero estar Soñando No me despiertes Tú No ves que así Yo soy feliz Conciente Soy mi amor Que no eres Para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver Que harías La diferencia Entre tú y yo Tal vez Sería corazón Que yo en tu lugar Si la amaría Si la amaría Si la amaría Mi cariño La diferencia Entre tú y yo Tú me enseñaste A besar Pero nunca podré Olvidar El amor Estuvo aquí DJ Alex Tú me enseñaste A besar Nunca podré Olvidarlo Aunque no estés Para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy Quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás Que suena triste Como un recuerdo De amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor Es tú aquí El amor Es tú aquí Ese amor Me diste tú Por eso nunca Te podré olvidar El amor Estuvo aquí El amor Estuvo aquí Ese amor Me diste tú Me diste tú Por eso nunca Me diste tú Por eso nunca Te podré olvidar Te podré olvidar El amor Me diste tú Me diste tú Me diste tú Me diste tú Quizá Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Ya no puedo seguir Tú Y solamente Tú Tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego Hay fuego Que apagar El de las mezclas falló No sabe Que nada más Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Mi vida Es tú Y solamente Tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la antes de besar Mi vida Mi vida Eres tú Tan solamente Tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego Que apagar Mi vida Eres tú Y solamente Tú Hay fuego Que apagar Y hacemos magia Y Más me acuerdo yo de ti Yo te quiero Sin la mía Frequency Music Producciones Y Metal Music Record Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más y a la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más y a la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo le quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me quieres de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más y a la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Yo te quiero vida mía, ya no quiero que nadie Nadie me pregunte por ella Es de ella y la locura Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Yo quiero olvidarla, yo quiero olvidarla Por favor, comprenda Ha dejado recuerdos que me hacen daño Ha dejado en mi vida una honda pena Mejor cantinero, sirve más de quina Lléname esas copas, lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos, para que a mi reina No pueda olvidar Te sellé a la casa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Mejor cantinero De que a mi reina Dijo que me amaba Yo quiero olvidar Dijo que me amaba Dijo que me amaba Es ella la causa de mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa de mi triste vida Dijo que me amaba, dijo que me amaba Dijo que me amaba y me abandonó Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Es ella la causa Hoy te voy a fallar Me vas a perdonar Mi mayor sacrificio Frequency Music Producciones Y Metal Music Record Música 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 Enloquecí desde el día que te vi y aún no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, te diré aunque será mi mayor sacrificio Que te vaya a fallar, me vas a perdurar Mi mayor sacrificio A que, a que, a que, a que me quedo contigo A que me quedo contigo A que, a que me quedo contigo Después, de lo que ha sucedido A que, a que, a que, a que me quedo contigo A que, a que, a que me quedo contigo Será de cierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo DJ KX Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Que se acabó nuestro querer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo A que, a que, a que, a que, a que A que me quedo contigo A que, a que, a que, a que, a que Amor No sé si tú serás Esperaré Frequency Music Producciones Y Metal Music Record Amor Amor No sé si tú serás feliz con él Si te amé como yo y te sea fiel Si abrigué con ternura tu vivir Aquí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Conmigo No es fácil olvidar tantos momentos No es fácil arrancar el sentimiento que aún siento por ti Por eso Por eso amor mío Hasta el final Te esperaré DJ Alex Aquí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Cariño Te esperaré Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Amor 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 No sé si te esperas Te esperaré Te esperaré Búscame en Youtube Como DJ ALX Desde las mezclas fashion Submo Abana Ag entrepreneur Amor Amor Amor